Back in me TV Hola, ¿cómo están? Soy Gabriela, bienvenidos a una nueva sesión de Balcon y TV Lima Estoy aquí con los chicos de Adictos al Bidet, quienes nos van a mostrar, presentar su tema Nunca Cambies, vamos a escucharlos Pasa el tiempo y tú sentado, contemplando siempre el mismo lado Las mismas mierdas, las mismas quejas, deberían de cagarte en la cabeza Deseos adversos se manifiestan, te está cagando y no le interesa El tiempo pasa y nunca cambias, y es el momento de dejarse bailar Pasan los días, no me contento, nada puede quitarme este sentimiento Mirar atrás no, no es aprender, lo que no conoces no te va a joder Deseos adversos se manifiestan, te está cagando y no le interesa Y si te alejas del enemigo, el muerto ya no hablará contigo Es el frío en la azotea, es el muerto que siempre te corteja Un deseo despreocupado, las botellas que nunca llegaron Nunca más, conjonas, está de más, mirar atrás No es salvador, en la región, en tu chochera, las atleta y no ¡Ey! ¡Bravo! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bien, gracias, contento de estar acá Bienvenidos a Balcon y TV Lima ¿De qué se trata esta canción Álvaro? Por favor, cuéntanos un poco Esta canción se trata de una deuda, no saltada Ajá, ¿y el título? ¿Nunca cambies? Ajá Sí, este, tiene que ver un poco Ok, perfecto, entonces, esta canción va a formar parte de Nando De algún, de alguna especie de disco, EP que están sacando, han sacado Esa es la idea, pero... ¿Cuál es la idea? Eh, que sea parte de un EP o un disco, claro ¿Próximo? Próximo, próximo, de hecho vendrá Anterior Claro, anterior no Previo Esta canción forma parte de alguna especie de... Eh, va a formar parte de unos singles que vamos a sacar Ahí están Pronto En los años Ajá Así es Este año, 2015 Esperemos que sí Ojalá, sí, por supuesto que sí Y, ¿en qué lugares podemos escuchar su música? Estamos en internet, pueden buscarnos en facebook.com facebook.com slash adictos al billet Y ahí están todos los enlaces para escuchar la música Escucharon, perfecto Ahora, ¿qué onda con la barba, chicos? Por favor Eh, nada, crecimos y de pronto Un culo de pelo Un montón de pelo Un montón de pelo Eso, sí Y tú te has vuelto una señora Sí Era para mantener la... No sé Bueno, ellos son los chicos de Adictos al billet Ya saben dónde escucharlos Muchas gracias Nos vemos en el próximo Balcon y TV Lima Chao Back in ETV Adictos al billet Y ya está